Máscara de las sombras 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 Por fin, el pego es ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no es una emboscada, jinete He venido, soy él Yo, Uriel de la Guardia Infernal Campeona de la Ciudad Blanca Te convoco, jinete, al Nex Sacramentum Necio Reclamo tu vida ante el Creador ¿También vas a desobedecer? ¿Por qué? Porque Abaddon dijo que conocías el honor Y porque él era el mejor No se puede romper el juramento de muerte Hasta que uno caiga en manos del otro Lo acepto No vas a ningún lugar, jinete ¿Qué pasa si te le sirve el todo? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Asciéndete! ¡Sí! ¡Sí! ¿A qué estás esperando? ¡Destroza a esta bruja! ¡Guerra! ¡Ni se te ocurra alejarte de mí! El Nex Sacramentum es mío. Yo decido cuándo muere el ángel, no tú. Me hiciste un juramento. Abaddon es el destructor. ¡Mientes! Para protegerte te ocultó la verdad. Prometiste seguir a tu señor hasta los infiernos, sin saber lo que te esperaba. O en lo que él se convertiría. ¡Abaddon! Fue traicionado y se convirtió en enemigo de toda la creación. He estado en el árbol. La verdad era su don. Y ahora la comparto contigo. Recuerda el juramento de muerte. Pronto deberá ser cumplido. Pronto deberá ser cumplido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.